Para el día sábado 27 de agosto se estará realizando en el país una nueva jornada nacional de vacunación del esquema PAIC regular, actividad en la cual la Administración Municipal de Sanjid y los centros de salud del municipio se vincularán con su personal profesional. Es decir, tendremos niños de 0 a 5 años, tenemos VPH para niñas de 9 a 17, tenemos toxoide tetánico, tenemos influenza para mayores de 60 y para menores de 2 años. Así mismo estarán todas las vacunas del esquema, igualmente el refuerzo de Rubeola Sarampión, se requiere únicamente traer el carnet para poder saber en qué parte del esquema se encuentra la persona vacunar y no tiene ningún costo como ocurre siempre con las jornadas de vacunación. Los puntos de vacunación serán frente al Palacio Municipal, en la Torre Empresarial del Centro Comercial El Puente y en la sede de consulta externa del Hospital Regional de Sanjid. Bueno, realmente es muy importante completar los esquemas de vacunación porque con esto podemos mantener a nuestra población libre de una serie de enfermedades que en algún tiempo aquejaron a la humanidad y que fueron de mucho cuidado y que produjeron situaciones complicadas a nivel mundial. Entonces es muy importante que estén inmunizados los niños para evitar todas estas enfermedades como el polio, el tétano, el sarampión, la disteria, que son realmente enfermedades que fueron bastante complejas de atender. La actividad se desarrollará de 8 de la mañana a 2 y 30 del mediodía.